Es un día precioso para mí, porque me encantaría ver el vídeo de las aventuras, porque me encantaría ver los vídeos, porque me encanta ver las aventuras de Super Mario Bros. Y es de noche, es hora de dormir, y lo voy a dormir sin varita, y mañana abusaré con varita. Pues a dormir. Y mi varita, me dice parecido. Pepe, lo tiene, Clasior Pig. Lo tiene, Clasior Pig, ven, Pepe. ¿Qué te pasa, cariño? Lo tiene, Clasior Pig. Clasior Pig, ¿por qué le has quitado la varita de Larry? Ya es todo. Estás castigado, 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 castigado por 55, 70, 50, un año. Pero es que yo uso la varita de Larry. ¿Por qué estás de Larry? Pero es que la necesito para que la verdad ya estés castigado. Larry tiene razón, estás castigado, Clasior Pig. ¡Ay! A tu cuarto. Aquí tienes, mi amor. Te comportaste muy bien.